Hey, que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estas pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el horn y baladas por un monton Pero cuando esta en la disco ella pone reggaeton Que ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa resulta como no Pero cuando esta en la disco y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella pere Le encanta que la vea cuando se revene Le encanta que la vea cuando ella pere Le encanta que la vea cuando se revene Ay, mami, tu a mí no me engañas Y yo conozco bien tus mañas Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom, te paralo, lalú Muévese, portito, como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la piedra y te llevas dentro Dice que le gusta el horn Y me la las cuento un montón Pero cuando está en la disco Y le pone en el guetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viera en su casa No sienta como no Pero cuando está en la disco Y le pone en el guetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Le encanta que la ve Cuando se revivien Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se revivien Marrufa, maestro Con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Árabe de Cassidy Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti gnaire esa vacilón Yo sé que a ti buena vez Yo sé que a ti va a ti Est Nanot Cotton